Puigdemont releva su gobierno de cara al referéndum independentista. Oriol Puyol reconoce el cobro de las comisiones por el caso ITV y acepta dos años de cárcel. El presidente de Perú y su esposa ingresan en el calabozo. Cuatro detenidos más por el asesinato de un ciudadano británico en Javea en 2014. Once personas han sido asesinadas en una fiesta infantil en México.